Buenas noches, bienvenidos a Books and Books, muchísimas gracias por estar presentes para el lanzamiento del más reciente libro de Alejandra Llamas, el arte de educar. Muchísimas gracias Ale por escogernos a nosotros para lanzar tu libro. Agradecemos también a todos los que nos están viendo desde sus hogares, ustedes pueden participar también enviándonos sus preguntas o sus comentarios y si piden un libro durante el evento, el envío es gratis en todos los Estados Unidos. El programa Live at Books and Books es posible gracias en parte al patrocinio del Knight Foundation y casi siempre dos de los tres eventos que tenemos, cuando menos uno está siendo transmitido en vivo, o sea que si alguna vez no pueden venir, pueden conectarse a nuestra página de internet y siempre hay algún evento que se está transmitiendo en inglés o en español. Pueden pasar por nuestros calendarios a la caja cuando vayan a comprar su libro para que no se pierdan de todas nuestras actividades. Esta noche tenemos además el gran gusto de contar con la presencia de Gloria Calzada, quien presentará a nuestra autora y conversará con ella. Gloria Calzada comenzó su carrera conduciendo programas musicales y muy pronto, con videoéxito, se posicionó como una de las mejores conductoras de México. Siempre en domingo, hoy, Cuéntamelo en Univisión y esta mañana en Telemundo, han sido sus trabajos más importantes en la televisión. Ha hecho radio y fue publisher de TV y novelas USA. Es traductora simultánea en eventos especiales como Miss Universo y los premios Grammy en Televisa. Es conferenciante, productora de cine y televisión, así como creadora de series de televisión. Más activa que nunca en sus más de 25 años de trayectoria profesional, es muy feliz en el programa Netas Divinas de Unicable. Su primer libro, Maestría de Vida, lo escribió junto con Alejandra Llamas y tuvimos el placer de presentarlo aquí cuando lo lanzaron. Y les pido entonces que me acompañen con un fuerte aplauso, por favor, para Gloria Calzada y Alejandra Llamas esta noche. Gracias, querida Tocaya. Bueno, pues entonces todo resultó que, pues ya sabía yo que Alejandra estaba haciendo un libro que le solicitaron porque además creo que su máximo fan, quitando a la familia a los que la queremos tanto, este, los amigos, es el editor de Random House, Cristóbal Pera. Es fan del trabajo de Alejandra, pero porque es fiel creyente que ella tiene mucho que aportar en su campo. Entonces, él le solicitó que ayudara a todos los papás que estaban en un grito de auxilio y de desesperación y así nació el arte, el arte de educar. Está pensado para los padres, para responder a esa necesidad colectiva de tantos que están confundidísimos porque nos cambiaron el mundo, nos cambiaron las reglas, ¿no? Y ahora resulta que nosotros los adultos nos tenemos que reeducar para poder hacerlo con los hijos apropiadamente. Pásen ustedes, por favor, bienvenidos sean. Entonces, ese fue el origen de este libro, que es el nuevo bestseller de Alejandra Llamas. Pensado para millones de padres, claro, primero latinoamericanos, pero yo creo que, sinceramente, considero que esto es absolutamente mundial, es universal. Entonces, luego, cuando me invita a presentar el libro, en Miami, dije yo, ¿y yo qué tengo que ver si yo ni tengo hijos? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues, la respuesta se hace evidente cuando uno comienza a leer este libro, cuando lo empiezas a ojear. Si eres alguien que está interesado en el crecimiento personal, en el mejoramiento de tu ser, en la evolución constante, te vas a dar cuenta inmediatamente que no hay manera de educar si es que primero no lo haces contigo mismo. Entonces, no importa cuál sea tu posición, hijos, no hijos, hijos prestados, adoptados o wannabe padres. El caso es que, en cuanto a este libro, que es el cuarto en la historia apenas que comienza de Ale, pues, este libro confirma una vez más que el coaching es una herramienta universal. Estoy absolutamente convencida y lo he vivido y lo he constatado y que sirve en todos los roles que nos toca ejecutar en la vida. Para eso es el coaching, no más, para todo. Y después, pues, me tocó, uno no puede presentar un libro que no ha leído, ¿no? Entonces, ya lo había leído cuando recién lo lanzó Ale, pero después lo volví a leer para tomar algunas notas, para poderme acercar a poder, con conocimiento de causa, decir algo más sobre esta publicación. Y me encontré, como me pasa en todos los libros de Alejandra Llamas, pues, que subraye todo el libro. Y aquí lo traigo como una demostración que hablo con la verdad como siempre. Entonces, me doy cuenta, confirmo, suscribo, que este libro es revelador y es relevante. Todo sirve, todo hace sentido. Además, le sumaría que después de haber tenido el honor de trabajar con Ale, tanto en el radio como en el libro anterior, pues, estoy siempre dispuesta a comunicarle a quien quiera escucharlo y a quien no, pues, también, ¿verdad? Que el coaching, o mejor dicho, los conceptos del coaching, su aplicación, realmente en todos los aspectos de la vida la han hecho muchísimo mejor. Más rica, más plena, más llena de paz, de mucha comprensión para conmigo misma y obviamente y evidentemente en consecuencia para quien me rodea. Por eso es que este libro sí enseña el dificilísimo, complejísimo arte de educar a los hijos y a la vez es tan generoso que en el proceso nos educamos nosotros mismos. Entonces, en la introducción Alejandra dice que con la ayuda de estos conocimientos podemos ayudar a los hijos a inventar una vida. ¿Qué concepto tan, o sea, es tan intangible pero a la vez es tan claro? Inventarte tu vida quiere decir hacerla como tú la quieres vivir, llevarla hasta sus máximas y posibles consecuencias, ¿no? Y además hacerlo con reglas que tengan una base de estructura e integridad. ¡Qué maravilla! Utilizando esa sabiduría de la que todos venimos provistos desde que nacemos, que viene de fábrica y plenos de confianza. Siempre en la evolución. Entonces, a mí sinceramente no se me puede ocurrir un mejor mundo en el que queramos vivir, donde esté habitado por seres con esas características. Seguros, sanos, creativos, empáticos con ellos mismos y con los demás. Amazing citizens of the world. Entonces, es mucho lo que este libro ayuda a simplificar el proceso de educar y de paso eliminamos la connotación que tiene muchas veces el tema de educar a los hijos, pues se vuelve una carga, ¿no? Para muchos. Por eso es increíble que algo que empezó con un amoroso deseo de pareja, de una pareja, de la naturaleza que sea, de dar vida y o guía a futuros seres increíbles, se convierta en una monserga. ¡Qué mala onda! ¿No? Ser padres, ¿por qué tiene que ser así de pesado y de feo? Entonces, se convierte en eso, en un generador de frustración y en una fuente inagotable de dudas, de quejas. Ser padre tiene que ser hermoso. Y este libro te ayuda a que ese proceso se logre de esa manera tan bonita. A él le relata en el libro una conversación que es, pues parece, pues parece ficción, sinceramente, ¿no? Entonces, imagínensela, por favor. Padre o madre, hijo o hija. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Qué te gusta en tu vida? ¿Qué te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría que te apoyara yo para abrir esas nuevas posibilidades en tu existencia? O sea, yo, imagínate tener un papá que te diga eso, qué maravilla, qué afortunados, Patricio y Jana, ¿no? O sea, que te pregunten qué quieres ser en la vida en lugar de que alguien te quiera diseñar a su imagen y semejanza o a su criterio de lo que puede ser o no lo correcto. Qué interesante, ¿no? O sea, quiero ser un compañero o una compañera para ti. Yo no me imagino a los papás hablando así con sus hijos. Pero, perdón, quisiéramos hablar así con nuestra pareja, de adulto a adulto, ¿no? O imagínate llevarlo a este otro territorio, ¿no? Bueno, pues entonces es lo que les digo. O sea, este libro está disfrazado de guía para padres, pero es para todos. Y me da mucha risa porque esta conversación ficticia yo la he visto suceder con esta familia, con esta familia que aparece en esta portada, ¿no? Porque esa es la premisa, ¿no? La premisa de Alejandra es forjo en mí lo que admiro de los seres humanos y soy lo que quiero que mis hijos aprendan de mí, después de esa reflexión. Priceless, como dicen. Y pues quiero concluir mis reflexiones así porque me podría extender muchísimo más, pero no es mi fiesta. Quisiera hablar exactamente acerca de la foto de la familia porque me encantó la portada de este libro porque, claro que la trayectoria de Alejandra habla de sus logros, ¿no? Sus libros, su instituto, los miles de estudiantes que hoy trabajan mejorando el mundo a la vez. Pero hay algo más, quienes tenemos la dichosa oportunidad de estar cerca de la vida de Alejandra. Sabemos que todo lo que, todo lo que dije va en segundo lugar después de su familia. O sea, ellos son, su núcleo son la más contundente muestra de cómo funciona lo que Ale nos está enseñando a aplicar. Armonía, felicidad, paz, proyecto, respeto y comunicación. Todo está ahí, todos los días en esa casa, en lo grande y en lo cotidiano. Y así, que los invito a conocer este libro. ¡Ay, la pulsa de Gloria Calzada! Pero me dejaste en la misma a mí. Y apenas voy a empezar. Agarra y de reto. Bueno, pues feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por haber venido esta noche y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Ya me dejó con la lágrima, Gloria. Porque creo que sí, este trabajo y emprender este libro es por el gran amor que le tengo a Genaro y a mis hijos. Y este, ¿quién puede ser uno en la vida más que con lo que se queda la gente que está cerca de ti, no? Y para mí, lo que se lleven mis hijos y Genaro y mi mamá y todos los que están aquí conmigo, pues es lo más importante. Y el coaching me ha dado eso. Encontrar el amor y la fuerza en ser una persona que roce sus relaciones desde el mejor lugar. Y a veces no lo hacemos aunque tengamos los libros y las ganas, pero por lo menos la intención está ahí. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que me ha dado este trabajo. Y le tengo mucho respeto a este trabajo, mucho cariño. Los que son mis estudiantes que están aquí lo saben. Y este, este libro, primero, lo primero que digo de este libro es que es un libro para valientes. Porque a veces yo creo que queremos un libro del arte de educar y decimos, ¿cómo le hago? Porque ya mi hijo lo traigo hasta el gorro para que cambie, que bueno, voy a comprar este libro que ahora sí va a poner ese niño en su lugar. Y cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que el libro te pone a ti en tu lugar. Como dice Gloria, no podemos educar si no nos educamos a nosotros mismos primero y entender y observar qué estamos haciendo como papás y qué estamos haciendo como seres humanos. Porque finalmente nuestros hijos nos están viendo a nosotros y están imitando nuestras incongruencias, no todo lo que decimos pero no hacemos, lo que pensamos pero no actuamos. Entonces el foco es hacia uno mismo. ¿Quién estoy siendo como papá? Porque creo que la mayor educación es con el ejemplo. Esto habla mucho el Tao Te Ching que en mi primer libro hablé y estudié mucho el Tao Te Ching y decía como maestra uno puede enseñar en silencio. Las palabras ni siquiera son necesarias. Y yo cuando leí eso la primera vez para mí fue, ¿cómo yo podría educar si ni siquiera hablar? Y dice el Tao Te Ching, el maestro no necesita palabras. Los actos lo dicen todo. Es como papá, qué reto, ¿no? Entonces si yo tengo que ser el ejemplo porque es realmente lo que va a manifestar mi camino, ¿quién quiero ser en función de honor, en función de palabra, en función de que cada paso va a ser visto y va a tener que ser acompañado por mi congruencia? Y eso me parece muy interesante porque en el camino hace que tu vida mejore bastante porque haya mucho más integridad y mucho más responsabilidad por uno y que sí tengas que hablar mucho menos y puedas gozar los encuentros que tengas con los niños y que la presencia sea lo más importante. Yo creo que una pregunta importante que nos podemos hacer como papás es ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito de ser papás? ¿Será disciplinar? ¿Será educar a partir de creencias, de memorias, de domesticar a nuestros hijos, a que pertenezcan a un sistema que a lo mejor ni siquiera nos hemos cuestionado si funciona o es una loquera en este sistema en el que estamos con tantas ganas de empujar a nuestros hijos en todos sentidos, desde lo que comemos, lo que consumimos, las escuelas que tenemos, ¿será lo ideal? Porque yo veo como papás tanta presión que estamos metiendo a nuestros hijos a encaminarlos un camino que nos está dando como resultado un mundo que a lo mejor no es el más apropiado. Creo que nuestra primera pregunta es ¿cuál es mi propósito? Porque a lo mejor si el fin es la relación, que creo que es lo que es, finalmente es la fuerza de la relación y la conexión que tenga con mi hijo y si en el camino estoy tratando de encauzar a mi hijo a pertenecer a un sistema y en eso destruyo la relación, rompo el vínculo con mis hijos, nos peleamos, como decía Gloria, quiero meter todas mis expectativas en mis hijos, eso va a cobrar impuestos y a lo mejor a la larga no nos damos cuenta que lo que nos llevamos entre las patas fue lo más importante que era el amor. Ahí nos empezamos a dar cuenta que nos tenemos que preguntar cosas más profundas. ¿Cuál es la conversación que tengo que tener hoy con mi hijo? ¿Qué es lo que realmente espero de él como ser humano? ¿Cuáles son las conversaciones que hoy tengo que tener para que él florezca? ¿Estaré realmente empujando su magia, su talento, su voz, su sabiduría, como decía Gloria, que viene de fábrica, su intuición? ¿O más bien con mi modelo educativo lo estoy apagando, lo estoy alejando de su intuición, lo estoy encauzando a muchas necesidades sociales, pero él está desapareciendo en él mismo? ¿Qué está pasando conmigo como papá? ¿Estoy floreciendo la gran alma que trae mi hijo? ¿Estoy realmente encontrando que yo sea un pilar para que él se encauce en su misión, en su grandeza? ¿Qué estoy haciendo con mis interacciones? Hay una persona que menciono en el libro que es Morty Lefkoe y él tiene una sección de libros que incluyo en este libro que me parece sensacional cuando yo lo estudié a él, que dice que cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos, pues los estamos tratando de educar o domesticar. En estas interacciones de que coman brócoli, vayan a la escuela y hagan la tarea, pero además corran a la clase, pero además cumplan con las expectativas de cómo se tienen que vestir y cómo tienen que hablar y cómo tienen que saludar a todo el mundo. ¿Y para qué es? ¿Para que todo el mundo diga que somos buenos papás? O sea, ¿para qué realmente estamos forjando hacia los niños? ¿Qué está pasando ahí? Y cuando estamos en toda esa corredera, los niños que tienen una necesidad imperiosa como todos nosotros de ser amados y de ser contenidos y de estar conectados con nosotros, para ellos lo más importante es que nosotros los veamos como seres importantes, como seres merecedores, como seres que nunca se van a equivocar frente a nuestros ojos. Pero cuando tenemos tantas expectativas, se equivocan una y otra vez. Y al final ellos se quedan, después de nuestra crianza, sintiéndose que no son suficientes, que no son importantes. Y todo eso lo hicimos sin querer cuando le estábamos empujando el brócoli en la boca. Entonces, a mí me abrió mucho una conversación muy interesante esta posibilidad de cuestionarme, de decir, cada interacción que tengo con mi hijo, no nada más, yo lo estoy haciendo con una buena intención, de querer educar a mi hijo, pero al final, ¿qué se está llevando él? En el fondo, ¿qué le estoy comunicando? ¿Que me importa? ¿Que lo quiero? ¿Que lo voy a querer incondicionalmente? Se está saliendo de mi crianza sintiéndose una persona merecedora del amor, una persona completa, porque yo, que llevo tantos años trabajando con tanta gente que he tenido ese honor, me doy cuenta de esta epidemia que cargamos todos de no sentirnos suficientes. ¿Cuántas veces no? Y es cuando yo me certifique como coach en Minneapolis hace casi 10 años, me dijeron, mi maestra, el problema mayor que vas a encontrar en toda la gente y en todos tus estudiantes es esta epidemia que tenemos de not feeling good enough, no me siento suficiente. ¿Y de dónde, cuándo apareció esa conversación? Cuando nacen los bebés en un cunero, es lo que le digo cuando estamos hablando de esta conversación, nunca dijimos, este bebé no es suficiente, este no es merecedor, este ya se equivocó, ya falló. El fracaso no existe. ¿Qué es eso de que ser seres no suficientes o sí suficientes o importantes o merecedores o no merecedores? Es parte de esta idea de meternos en estas creencias que nos alejan de toda nuestra luz y de todas nuestras posibilidades. Creo que esto abre una posibilidad bien importante en ese diálogo que Gloria leía, para seguir conversando esa luz, pero sobre todo para ser conscientes de que al final cada una de nuestras interacciones van a causar un impacto más profundo en esas creencias que tengan nuestros hijos. Entonces, en el fondo este libro propone que nos movamos de esa idea de disciplinar a nuestros hijos y que nosotros podemos seguir unos pasos muy importantes cuando nos tengamos con esas ganas imperiosas de reaccionar. Porque acuérdense que las reacciones vienen de memorias, de creencias limitantes, muchas veces les estamos metiendo a nuestros hijos nuestros propios miedos, los estamos condicionando frente a nuestras propias condicionamientos que estamos, culturales, sociales, familiares, de relación, de género, de todo lo que venimos cargando. ¿Y cuántas veces no son nuestras conversaciones que las repetimos y se las inyectamos porque nosotros mismos no las hemos cuestionado? Yo creo que la fórmula genial para trabajar con los niños es, número uno, respeta. Porque nosotros a veces nos sentimos con el derecho de tener una agresión física o simplemente a lo mejor de cuerpo con nuestros niños, pero luego cuando ellos nos regresan con el mismo tipo de comunicación, nos sentimos ofendidos, pero no nos damos cuenta que nosotros les estamos haciendo lo mismo y que finalmente no por su tamaño tiene que haber una relación diferente de respeto a la que tiene que haber con cualquier otro ser humano. Como que eso, empezar con el respeto en la relación cualquiera y con cualquier niño de cualquier edad es lo más importante. Ayer estaba yo en una entrevista en un programa de televisión y me preguntan que qué es lo más importante para disciplinar a los niños y yo digo, bueno, vamos a sustituir la disciplina por esto que ahorita les voy a enseñar, pero además lo que sí nunca hagan es que no peguen, no falten al respeto, por favor eviten la violencia en casa, empezando por el que se supone que es maduro, que es el papá. Entonces cuando salgo me dice uno de los camarógrafos, pero a ver, nunca, nunca, nunca le puedo pegar. Y le digo, al niño le gusta, como a cualquier otro ser humano, que le hables a su inteligencia. Los niños desde muy chiquitos entienden y saben mucho más de lo que creemos. Y aunque no entienda tus palabras, entiende desde dónde te estás comunicando, el tipo de respeto que le estás dando. Y cuando un niñito se te revela, no se revelaría si no habría ante qué revelarse. Se revela cuando hay alguien que está creando una barrera. Si hay comunicación, eso fluye. Pero cuando hay rebeldía es cuando hay una pared que está imponiendo algo. Y esa pared necesariamente la estamos bloqueando nosotros, estamos obstaculizando. Entonces regresamos a esta parte de respeto. El segundo paso es observa. Observa a tus hijos. Observa qué es lo que realmente está sucediendo en el fondo. Porque si tu hijo está haciendo un berrinche o se está alejando de ti, no es porque es un niño malo, no es porque te quiere hacer enojar, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene miedo, a lo mejor necesita contención. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Reaccionamos directamente al comportamiento. Ya te dije que no hagas eso. ¿Y qué está entrando ahí? El ego. Entonces lo que estamos haciendo al niño es enseñarle cómo ser desde el ego. Y ya empezamos a escalar desde el poder. Y olvidamos ser curiosos. Olvidamos observar. Entonces el siguiente paso es investiga. Investiga qué estará pasando con mi hijo. Qué estará pasando en la escuela. Qué estará viviendo. Cuando pregúntale, desde entrar completamente reactivo, neutraliza las emociones del papá. Porque el papá cuántas veces no venimos estresados del dinero, del trabajo, de cosas que estamos viviendo, a lo mejor en nuestra relación, en nuestro matrimonio, y eso se lo echamos encima al niño. Entonces hacer este espacio donde cuando entremos a hablar con el niño, estemos en un lugar emocionalmente válido. Porque cuántas veces no vemos que esa basura emocional que traemos acaba encima de los niños. Y luego nos parece muy sorprendente que el niño no las eche de regreso. Y luego el último paso con los niños, y que desde muy chiquitos se puede hacer, es negociar con ellos. Y la negociación abre cosas importantes con los niños. Número uno, aparece en ellos la posibilidad de su voz. Después también la posibilidad de escuchar su punto de vista. Porque aunque son chiquitos, siempre lo tienen. Y a veces mucho más válido e inteligente que el nuestro. Entonces estar abiertos a escuchar. Después llegar a un acuerdo. Un acuerdo que le funcione al niño y te funcione a ti. Pero que los dos estén de acuerdo. Y cuando eso se logra, desaparece el poder. Y cuando ninguno tiene que tener la razón, sino que las dos partes pueden ganar, logras que tu hijo empiece a desarrollar autorrespeto, autocontrol, y también que se haga responsable de cumplir su palabra, porque le estás enseñando que los acuerdos es lo más importante que puedes lograr en la vida, y que honrarlos te construye desde una manera como ser humano. Entonces, si seguimos estos pasos, podemos soltar la idea de la disciplina y movernos a hacer estos movimientos a que se construya la relación. Y que lo más importante, como hablamos hace rato, sea que este vínculo no se pierda. Yo creo que todo ese valor que tiene ese trabajo, y desde donde lo tenemos que hacer hoy, nos va a ayudar a que esta labor que estamos haciendo cada uno de nosotros, independientemente con nuestros hijos, nuestros hijos el día de mañana van a ser parte de un mundo, no son nuestros, son parte de la humanidad. Y la humanidad ya no necesita más de como nosotros, que ya estamos acabando con el planeta, con una bola de cosas, el ego está muy fuerte, la violencia está muy fuerte, necesitamos mover nuestros paradigmas, necesitamos mover la manera en que nos relacionamos y nos vemos los seres humanos, necesitamos criar jóvenes, chicos, que sean parte del mundo, que no sean seres independientes, sino que sean líderes comunitarios, personas que entiendan una manera nueva de relacionarse con los animales, con el planeta, con unos con otros, con la industria, con los sistemas, que creen nuevos sistemas económicos, evidentemente este no sirve, que haga gente tan rica y gente tan pobre, pero necesitamos las generaciones que logren eso, no queremos que nos sigan copiando a nosotros, queremos personas que crean nuevas realidades, nuevas propuestas, nuevas que nos enseñen a nosotros, cómo hacer ese nuevo mundo, que hoy pide a gritos la humanidad y pide a gritos el planeta, tenemos que ser los papás que hoy confiemos en que nuestros hijos traen esa madera, traen esa fuerza, traen esa subiduría, pero también traen esa responsabilidad, y creo que eso es lo valioso de este libro y es lo que yo quise plasmar, cómo hacer para educarme yo como papá, para poder ser ese pilar para estos niños, y yo creo que esa es la gran responsabilidad que nos hace, entonces, por eso les digo, es un libro para valientes, porque luego me dicen, no, pues yo lo leí, pero eso está muy difícil, entonces, pero creo que también es alentador, y es un libro que nos llena de esperanza, y que nos motiva, y que también nos pone en un lugar donde podemos acompañarnos con nuestros hijos, aprender de ellos, y movernos de ese lugar, como decía Gloria, de estar batallando y sentir que ser papás o ser mamás es un gran lastre, yo creo que en este momento de la vida puede ser muy emocionante, y puede ser como, sí, muy esperanzador, puede venir lleno de mucha fuerza, de mucha maestría, y también nosotros florecer a través de ellos. Entonces, Bueno, ya que no estoy llorando, pero a lo mejor lloro otra vez, le quiero agradecer a Gloria, que a lo mejor chillamos, no somos chillones, con la edad más, ¿verdad? Así yo también venía de fábrica. Pero está rico. Le quiero agradecer a Gloria, que me ha acompañado en este camino del coaching, y que ha sido un pilar bien, bien importante de hacer eco conmigo en este trabajo, que, como les decía, le tengo tanto, tanto aprecio, y ha sido una compañera divina en el libro de Maestría de Vida. Nos divertimos muchísimo haciéndolo, promoviéndolo. Me ha encantado cómo ha entendido y cómo se ha comprometido también con este trabajo a nivel personal, la congruencia que le ha dado al coaching, y te quiero y gracias por estar aquí hoy, por haber venido a Miami y acompañarme. Tú sabes lo importante que es para mí. También le quiero dar las reyes a Gloria, a Leizo, a todo su equipo, por haber estado siempre empujando mis libros con tanto amor. Y a Mari, y a mi instituto, a Maritza y a Melanie, que me acompañan en palabras al aire, y que es mi gran amiga, a Katy, a Fer, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Fer! Y a todos mis estudiantes y a mis amigas que están aquí, que me apoyan, y a todos que los quiero, y a mi mami, y a mis tías, y a mi esposo querido, y a mis hijos, que tanto los adoro. Entonces, creo que este trabajo a mi prima, que está ahí también, es un trabajo muy rico, es un trabajo que nos ayuda a todos, y yo creo que todos siempre necesitamos ayuda, todos. Todos somos un proyecto en trabajo, creo que no hay un ser humano resuelto, si lo hay, no lo he conocido. Y qué rico poder estar con esa humildad también, saber que todos los días es un nuevo amanecer de aprendizaje, que todos los días hay que tener gente que está a nuestro lado, que nos digan, ¡eh, Ale! Acuérdate que por ahí no. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Y tener estas herramientas es un gozo, para mí es un gran honor. Les agradezco a todos los que vinieron hoy, y gracias por acompañarnos. Vamos a hacer algunas preguntas que tengan, y no sé si también, sé que están transmitiendo, si tienen preguntas en vivo, y de esto vamos a hacer firma de libros. A los que están en el live stream, y que nos están escuchando, el Twitter de Alejandra es arroba Alejandra Llamas, el mío es arroba Gloria Calzada, si quieren mandar preguntas, pues supongo que aquí también las podemos ver, ¿o qué? ¿O cómo funciona esta situación? Yo aquí ya saben, de metichas. Sí, claro. ¿Cómo hace uno para, uno tiene ya unos hábitos marcados, desde que nace y en... En el DNA yo creo, ya venimos. Cuando nos convertimos en papás, ya han pasado muchos años, y es muy difícil quitarse todo eso que tienes grabado en la mente, y tatuado en la piel. ¿Cómo hace uno para hacer ese cambio, después de leer ese libro? O sea, yo digo, tú me lo tendré que leer como 30 veces para... Y poder aplicar esa sabiduría que tú has colocado allí, que es tan espectacular, y que yo creo que todo, yo que soy madre, quisiera poderla aplicar todos los días, pero aún no se lo olviden. Ajá. Porque vuelve a tener tomarlo bien. Yo siempre he dicho que el coaching es celoso. Una vez que te comprometes con él, ya no lo puedes dejar. Y por aquí tengo varias estudiantes mías que han estado... Que saben que es o qué. Si te quieres comprometer, este es... El coaching es un nuevo lenguaje, es una nueva manera de entender la vida, es una nueva manera de aparecer como papás, como pareja, como todo. Pero es un trabajo que te hace 100% responsable. Ya no se vale aquí culpar a otros, o echar la culpa. Es como que otra vez... Y sí lo vamos a hacer. Pero al final tienes que decir, híjole, no. Ya estaba cayendo y ya pensaba que era la culpa de ir de enfrente y al atrás. ¿Cómo le hago? Y es regresar a ese trabajo personal que hay que hacerlo todos los días. Entonces yo lo que les digo y lo que ayuda mucho es escribir. Y yo creo que por eso yo escribo tanto. Porque justamente es la manera de ir encuerpando estos nuevos modelos de conocimiento y estar cuestionándonos constantemente. Crear como un ojo observador en nosotros que nos vea lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, para tratar de ser lo más congruentes que podamos con lo que nosotros hemos decidido que es importante para cada quien en su vida. Entonces es como el gimnasio. Hay que entrar con la disciplina y si lo dejas, pierdes el hábito. Entonces hay que estar como constantemente conectados a esta conversación. Si es que es algo que nos hace sentido. ¿Sí? ¿Te condiciona de alguna forma el seguir? Porque yo todavía no soy mamá, pero tengo muchos sobrinos. Y yo digo que son hijos adoptados. Porque básicamente pasó 94 o 7, pero sí la mayor parte del tiempo me viene. ¿Te condiciona de alguna forma la educación que recibiste de tu mamá? Porque yo hay veces que me noto hablando con mis sobrinos y le digo cosas y digo, chin, soné a mi mamá, pero mi mamá, o sea, está hablando mi mamá por mí. Y me lo noto, o sea, y todavía no tengo hijos. De aquí que lo tenga, me imagino. ¿Condiciona a la persona el hecho de haber recibido un tipo de educación que quizás no es esta? Necesariamente. Te condiciona todos los mensajes que has recibido y los tienes mucho metidos a nivel muy inconsciente. Te digo que ahí está mi madre que amo y adoro y que es mi gran maestra en la vida. Y a veces no sé dónde quedo yo y dónde empieza ella y lo he puesto en los libros. Porque, claro, tengo tanta influencia de mi mamá a tantos niveles. Y chistoso porque Gloria me contó una anécdota, bueno, una situación que pasó con una persona y yo le di mi comentario breve y me dijo, fui con tu mamá, le conté la historia, tú no estabas y dijo exactamente lo mismo que tú. Y no era una respuesta común. Entonces, pues imagínate a qué nivel tenemos metidos a nuestros papás adentro de nosotros. Y claro que somos un producto de ellos y todo. ¿Cuántas veces no has dicho? Pues ya, esto lo hubiera dicho mi mamá, ya lo estoy diciendo yo. Y claro, nuestra mamá es una figura tan importante en nuestra vida, ¿no? Nuestros papás que nos haya criado y todos sus mensajes están adentro de nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es producto de darle satisfacción también a ellos. ¿Cómo responder ante un berrinche? Es decir, yo tampoco tengo hijos, pero todo el tiempo estoy rueda de niños y digamos que lo primero que uno trata es de controlar al niño para que no le salga más de sus cabales. Pero, pues, ¿cómo reaccionar, digamos, que respetuosamente al niño y al berrinche? Ah, eso creo que es una de las preguntas que más contesto. Ok. Este, cuando el niño hace el berrinche, nosotros decimos que hay una técnica, ya saben, la que han contado de cuenta hasta 10, a lo mejor aquí tienes que contar hasta 90 o 120. Todo con el fin de no entrar en el tema de la violencia. Entonces, contamos hasta donde tengamos que contar mientras que el niño esté ahí y porque es muy curioso, pero cuando el niño empieza a hacer un berrinche y tú lo tratas de controlar y estás peleando contra eso, ¿qué estás haciendo tú? Lo mismo. ¡Haciendo un berrinche! Entonces, lo que le estás diciendo que no haga, tú lo empiezas a hacer. Entonces, el niño ya nada más está haciendo lo que tú le estás enseñando. Entonces, es importante ahí respirar y lo que decíamos, regresar a esos pasos, respetar, observar qué hace falta, investiga, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Necesita contención? ¿Necesita un abrazo? Y si podemos responder desde ahí, el tiempo que nos toque contar, a lo mejor lo abrazamos y tratamos de investigar qué está pasando y encontramos una solución. Pero si respondemos desde el control, decimos en coaching que la palabra controlar nace del miedo y cuando tratamos de controlar algo, ya no estamos en un buen lugar porque ya nos estamos resistiendo a lo que está presentándose. Ya estamos en guerra con lo que está ahí y cuando nos ponemos en guerra ya estamos en ego con ego. Ya estoy rechazando lo que estoy viviendo, que es el berrinche del niño. Y ahí se va a crear una fricción, necesariamente. como yo soy el papá, que se supone que soy el maduro, tengo que encontrar la manera de no entrar en berrinche y mantenerme en mi centro porque cuando yo hago el berrinche y si acabo agarrándole duro el brazo al niño o violentándome con el niño, lo que estoy haciendo es también desvinculando la relación. Entonces, otra vez se perdió el propósito que era estar conectados y eso va a ser una práctica. Hablando del berrinche me acordé de un punto que tú hablabas de la negociación llegar a un acuerdo yo estoy con mi hija tiene 7 años y nosotros llegamos a un acuerdo tú quieres esto yo quiero esto a veces tenemos que llegar a un término medio y eso es sensacional porque el niño empieza a sentir que se va a ser responsable del acuerdo que llegue lo estás enseñando también a cumplir su palabra y honrar sus acuerdos y que si se equivoca o si por algo hay una consecuencia que no le gusta también se haga responsable él de eso y él pueda ir y que sepa que puede crear también nuevos acuerdos contigo y que eso puede estar todo el tiempo sucediendo cuando no es negociable por ejemplo obviamente en cosas donde el niño puede estar en peligro entonces eso obviamente no es negociable pero normalmente el niño tampoco creo que vaya a querer hacer algo donde se vaya a poner en peligro porque los niños vienen cargados de un gran sentido común y de un sentido de moral eso el niño lo trae entonces creo que si él quisiera hacerlo a pesar de que él sabe que se va a poner en peligro lo está haciendo por otra cosa se está tratando de rebelar ante algo lo está haciendo más como por ganar un pleito con el papá por tratar de tener la razón pero si tú tienes una buena construcción con tu hijo una buena comunicación y le explicas desde un buen lugar por qué no sería razonable hacer eso el niño va a entender que no es porque le estás queriendo ganar una discusión o imponer tu poder sobre él sino porque si lo estás diciendo tú que no tienes esa que no estás partiendo normalmente desde ese lugar lo van a entender porque yo creo que con los niños pocas reglas pero que las que tengas sean realmente importantes para que cuando les digas algo te escuchen y que sepan que eso es no negociable porque si estás viendo por su bien bueno más allá de una pregunta primero que nada quisiera yo agradecerte que hayas contribuido a toda esta búsqueda de nosotras como mamás que efectivamente como decían al principio cuando tienes a tus bebés en brazos bueno es maravilloso pero después dices bueno ¿dónde está el manual? ¿cómo opera? y cuando tienes más de un hijo entras después en esta cuestión de cada uno es completamente diferente así es parece que no que uno es de una forma otro de otra aunque están en el mismo hogar educados de la misma manera y viven la misma rutina diaria entonces yo tengo un niño de 10 años y una chiquita de 8 y ese ha sido el reto mayor aprender a que con la misma fórmula ambos crezcan con los mismos valores pero cada uno con las necesidades que ellos tienen exacto y cuando yo comencé a leer tu libro me di cuenta justamente de eso que en el camino quien tiene que vaya desde donde tenemos que partir es desde uno entonces la fórmula puede ser la misma pero tú aplicas las diferentes creencias o los diferentes pues rollos que traes y reflejas en cada uno de tus hijos entonces eso también me pareció importante que a pesar de que sea la misma la misma fórmula uno tiene que aplicar desde la conciencia cada no sé cada ingrediente de forma diferente con tus hijos y darte cuenta que igual vuelves a llegar hacia el mismo punto sí claro porque cada hijo es único y cada uno va a tener necesidades diferentes y estar conscientes como dices de ello muchas gracias no a ti una pregunta yo tengo adolescentes ok si amo leo el libro no lo leo yo leo y yo cambio o modifico formas que he aplicado con ellos ¿cómo me verían ellos a mí presentándome a ellos distinto de repente conociéndolos y hasta que le pasó ¿qué quieres hacer mijito? irme de 10 hasta las 5 de la mañana claro ¿cómo vamos a hacer? a ver Sandra contesta esa pregunta tú que pasaste por el coaching y tienes hijas adolescentes ¿cómo les cambió eso? no pues yo creo que a medida estaban haciendo ellos también estaban dando cuenta se van transformando su pero van haciendo el trabajo en fin y después ellos se van relacionando con el cambio ¿y ustedes cómo lo vivieron chicas? sí reaccionan yo no esto es el ego le regresas el coaching ¿viste qué bien? te hacen responsable qué maravilla hoy 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 como un poco molesta pero no esto es el ego va a pasar bueno va a pasar bueno fuera fuera y se va a pasar demasiado bueno qué bueno qué bueno es algo que me está sucediendo sobre todo con mi hijo mayor siento que ella es la que me está enseñando ¿cómo no? y me mueve ¿no? el problema de ruta sí exacto nuestros hijos imagínate todo lo que vienen a enseñarnos hoy vienen revolucionados estas generaciones ¿no? Hannah que ahí está mi hija luego empiezo con ella a aplicarle el coaching ¿verdad Janice? y me dice otra vez vamos a save byron Katie ¿verdad? vamos a cuestionar nuestros pensamientos ¿verdad Hannah? pues sí es como que se vuelve parte de de cómo nos comunicamos ¿no? es una idea de de estar como en mucho más flexibilidad en no estar en esas posturas rígidas sino estar como constantemente encontrando soluciones y acercándonos a a seguir unidos ¿y de esas cuatro cualidades pasos que tú hablaste ¿cuál de esas cuatro es más importante para lograr la seguridad en un hijo? que uno sea de pronto una persona temerosa para tomar la decisión a un cambio o a una decisión que deba tomar y estando tan pequeño por ejemplo yo creo que en función de tomar decisiones ese chip que traemos de que equivocarse o que cometer errores es malo o fracasar es algo que de grandes nos obstaculiza muchísimo porque eso lo oigo tanto con mis estudiantes es que si me gustaría hacer esto pero que tal si fracaso y que tal si no me va bien o que tal si pierdo dinero o que tal si mi familia se burla de mí muchos miedos y al final es un miedo a sentir que como que te vas a quedar expuesto como que como que te van a cachar que si que no era suficientemente inteligente o lo que sea pero eso viene de de esas creencias ¿no? entonces con con nuestros hijos yo creo que apoyarlos a equivocarse porque la la equivocación es lo único que nos ayuda a tener experiencias a conocernos a saber que nos funciona y que no y en esta cultura en este sistema le tenemos tanto miedo al fracaso y su fracasar es una interpretación según quién a partir de qué en relación con qué ¿no? entonces como que atrevernos más a vivir y también aventar a nuestros hijos a que a que experimenten mucho más su vida porque eso si no van a tener 20 años si no van a tener idea de qué hacer porque sus referencias las están buscando afuera de ellos ajá exacto y que les diga así es que si te equivocas no pasa nada porque no hay equivocación siempre puedes estar creando nuevos caminos hola hola qué gusto verte igual quisiera saber qué aconseja cómo uno ayuda a un niño en el sistema de vulnerabilidad ok yo creo que hay varias cosas también depende de la edad del niño yo creo que mucha manera de abordarlo es que ayudarle a que los actos de otros sobre los que no tenemos ningún poder no lo definan al niño o sea no darle ese poder a otras personas y que lo aprenda desde chiquito porque creo que de grandes también nos va a borrar mucho mucho este sí sin malestar entonces como que si desde niño puedes si al niño le puedes enseñar sus fortalezas y que sus fortalezas no sean definidas por el exterior eso le va a hacer que cuando una situación esté presentándose así él en vez de que se sienta paralizado ya por el miedo o por lo que está viviendo pueda buscar alternativas las alternativas tanto en niños como en adultos es lo que nos abre nuevas posibilidades las alternativas pueden ser que hable con la maestra que hable contigo que se comunique también es muy importante con los niños ayudarlos a que puedan entender sus emociones que puedan tratar de poner en palabras lo que están sintiendo ahora si tú te estás dando cuenta que el ambiente escolar de tu niño no le está ayudando a florecer en su espíritu a lo mejor también ahí como papá es explorar la posibilidad de buscar otra escuela otro contexto en el que el niño pueda florecer que es finalmente yo creo que el propósito que deberíamos encontrar en las escuelas que florezca el espíritu del niño y si eso no está sucediendo ahí explora esa alternativa ya te pregunto algo como padre yo no soy madre no tengo el cuchillo yo trabajo mucho con niños lo que estás diciendo es muy importante porque como padre tú tienes ciertos derechos de disciplinar o educar niños pero cuando tú eres educador ahora es caregiver dependiendo de donde estés y de nuestros propios valores y creencias es como tú educas a los niños y ahorita que me estás diciendo esto me suena mucho es decir ¿cómo manejas los berrinches? pero cuando eres tu mamá tienes un video con tu normal disciplina cuando eres profesora o eres cuidadora de niños es completamente diferente y estás trabajando desde tus personas desde tus creencias desde tus valores es lo que estás enseñando a niños hacia adelante mi pregunta ahorita me surge de decir este libro sería muy bueno yo no lo he leído todavía para las cuidadoras que de alguna manera están trabajando en el sistema de valores y que además invierten más tiempo con los niños pasa más tiempo con los niños que los padres personalmente yo a veces trabajo 12 horas con las que los niños no son niños son prestados pero trabajan 5 días a la semana 12 horas con ellos y que a quién se parecen finalmente a la cuidadora no se parecen a los padres y uno choca en ese sistema de valores con tener el esquema que los papás vienen de cierto bar que son judíos que son ¿me entiendes? con diferentes creencias y uno viene de diferente cultura de diferentes creencias tienes que tratar de aparejar a esos niños o dirigirlos en esos sistemas que no hagas incongruencia lo que los papás dicen pero que tampoco te mate a ti como dices yo soy la que convivo todo el tiempo con ellos y no soy la rincha pero que tienen mucha influencia con ellos su autoridad en tantas cosas tienes mucha razón y además el trabajo que haces lo aplaudo porque creo que trabajar con niños es un trabajo y una responsabilidad muy grande y que requiere también mucha mucha espíritu y mucha voluntad yo he tenido el privilegio en México ya dos veces de ir a hablar con maestros al sindicato de maestros de educación he tenido charlas grandes con ellos basados en este libro y el libro se ha metido con los maestros en México como un texto importante para ellos lo cual me sorprendí yo sí escribí el libro para cualquier persona responsable de la educación no lo enfoqué directamente a papás pero me llamó la atención lo interesados que estuvieron los maestros en el libro y creo que es porque tiene muchas técnicas de lenguaje tiene muchos ejemplos tiene como muchas vías como alternas para abordar diferentes situaciones entonces no es para moldear a un niño no es una situación específica son herramientas y esas herramientas las podemos usar todos los que tengamos en nuestras manos niños bueno muchísimas gracias a todos ya termina el live stream pero también al mismo tiempo queremos compartir con ustedes que en el otro salón tenemos vino para brindar por este momento tan especial y también pues Alejandra está firmando libros para todos ustedes les agradecemos muchísimo por haber venido y bueno Ale te felicito y gracias yo felicito a Leiso que trabaja extraordinariamente hoy tiene el libro en el número 2 en ventas en Amazon y es el trabajo de Leiso y de todas las oficinas pero también el autor lo hace exacto exacto nosotros lo que hacemos es conseguir que llamar la atención y el autor nos va a hablar nombre Ale le hizo no yo agradezco mucho que crean en este trabajo y que me apoyen y que lo extiendan y muchas gracias a todos y gracias a todos los que vinieron y que muestran interés en esto y de veras que mi corazón está ahí y que bueno que les haga que les haga sentido también la buena del día cuando hay buena en esto ya no porque mira la misma de libros del mío está en el otro salón o sea que si quieren pueden comprar el libro aquí o si quieren lo llevamos para el otro lado pueden pasar por acá ya es fácil por ahí atrás y esto sí pueden seguir toda la noche ahí podemos seguir no hay prisa no hay prisa no hay prisa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.